Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, como dijo mi mamá, al cierre de las actividades de los festejos de 25 años de Fundación Gamfer, que hemos estado festejando prácticamente todo el año, ya se nos fue. Y bueno, la semana pasada tuvimos como parte de estas actividades conmemorativas una charla impartida por la reconocida conferencista internacional Toni Torres, donde participaron más de 300 personas entre Servicio Social, Población en General y Voluntariado. Todavía nos quedan más de 20 actividades en estos próximos meses por realizar. Uno de ellos es el jacatón del desierto, primer jacatón del desierto, donde estamos en alianza con el periódico El Imparcial, Estudiambre y Gamfer. En este mes se van a reunir, en este jacatón consiste en reunir programadores y desarrolladores web de Sonora, quienes en dos días de trabajo en jornadas continuas realizarán un sistema que resolverá necesidades de algunas instituciones o empresas y se premiará con atractivos regalos a los participantes. Sabemos también que el tema preventivo es muy importante. El programa que tenemos nosotros de prevención de adicciones es un paso a tiempo. Y bueno, sobre todo en estas fechas que vienen, es muy importante recordarle a la juventud y a la población en general del consumo responsable. Vamos a empezar con una campaña que se llama Si te pasas, te pasa. Van a estar en cinco centros de la ciudad con los gogles Visión Fatal. Son unos gogles que simulan como que alguien está bajo la influencia del alcohol. Entonces, el grupo de jóvenes, de voluntarios que tenemos nosotros, van a hacer dinámicas en diferentes puntos de la ciudad con los jóvenes para hacerlos conscientes de que muchas veces se sienten típico, que salen de la fiesta y no, estoy bien, estoy bien para manejar. Entonces, con esos gogles les van a poner así unos conos y camina por aquí y así diferentes actividades dinámicas y con esos gogles. Yo ya los probé. Por más que quieres caminar derecho, estando en tus cinco sentidos, quieres caminar derecho y no puedes. Y ves todo como en tercera dimensión y bueno, es un poquito una actividad dinámica y diferente para que los jóvenes tomen conciencia del consumo responsable. Esta campaña inicia el 12 de noviembre, que ya es la semana que entra. Asimismo, realizaremos también este mes la convocatoria de la muestra estudiantil de cortometrajes que tenemos en alianza con UVM, ya es el cuarto año que estamos en alianza con ellos y cada vez salen, pues, trabajos más interesantes, ¿no? Son los temas que, la manera en que ellos expresan la problemática social que manejamos nosotros aquí en Fundación AFR es muy interesante y estamos muy contentos de trabajar junto con ellos. Entonces, más adelante vamos a tener también otra rueda de prensa específicamente para esto. Y bueno, vamos a tener algunas posadas, entregas de despensas también. Y a mediados de este mes comenzamos con las actividades de la Semana Cultural Indígena del programa Mosaico Étnico Regional, en alianza con el Seminario de Cultura Mexicana. Fundación Gili, Fundación Gamfer y Universidad de Sonora. A continuación, pues, le dejo la palabra al doctor Rubén Flores para que nos platique más de esta semana cultural indígena, las actividades del seminario.